No, no sé No entendimos, se acabó y mi moro Cada quien su rumbo, hay que morir a todos Y no te preocupes por dejarme solo A eso de la destre, ya le agarre el moro Un suspiro al viento y un tequila doble Una buena vieja no le hace que cobre Cincuenta mentadas, cien para que sobren Pero ahora se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, quería libertades Me echabas en cara las desigualdades Desde que me acuerdo siempre han sido iguales Mi genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, estás hasta la madre No se te hace, mijo, que es un poco tarde Así me aceptaste y hoy quieres que cambie O aguantas la vara O a Chihuahua al baile Un suspiro al viento Y un tequila doble, una buena vieja no le hace que cobre Cincuenta mentadas, cien para que sobren Pero ahora se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades Me echabas en cara las desigualdades Desde que me acuerdo siempre han sido iguales Mi genio y carácter, cultura y modales Ahora no me aguantas, estás hasta la madre No se te hace, mijo, que es un poco tarde Así me aceptaste y hoy quieres que cambie No se te hace, mijo, que es un poco tarde No se te hace, mijo, que es un poco tarde O a Chihuahua al baile No se te hace, mijo, que es un poco tarde No se te hace, mijo, que es un poco tarde No se te hace, mijo, que es un poco tarde No se te hace, mijo, que es un poco tarde No se te hace, mijo, que es un poco tarde Gracias.